El otro día nos quedamos aquí, nos quedamos hablando del foro, del foro romano, a mí también, bien, del foro romano de Tiermes, que es ese edificio que veis en el centro de este plano, lo de arriba, en un corte del terreno, en una sección, lo que veis es que el foro romano ocupa ese lugar más alto, en ese punto. Sin embargo, si miráis un poquito más hacia la izquierda, veis que esto que estoy marcando con el puntero sería el templo, estaría una reconstrucción del templo. Estaría también en esa cresta, en esa parte superior del cerro, pero todavía un poquito más alto, por esa subida de estratos que os contaba el otro día. Sin embargo, fijaros qué bien el foro romano tiene todavía una posición un poco de privilegio con respecto, por ejemplo, a las Termas, que es este edificio que está aquí, del que se conservan muy pocos elementos, se conserva una parte aquí excavada y se conserva una de las esquinas, que se ha convertido muchas veces en el emblema o en el icono del yacimiento de Tiermes, porque es una pieza bastante alta, de hormigón, y como veis se encuentra en una terraza inferior, entonces de tal manera que ambos conjuntos estarían, tendrían, gozarían de las vistas perfectas hasta hacia el paisaje del sur, ¿no? Estarían como muy bien dispuestos aprovechando el terreno. Bueno, estas líneas que veis por aquí son hipótesis con las que trabajamos ante la imposibilidad, como os decía el otro día, de excavarlo todo, tenemos que ir trabajando con hipótesis que hagan. Bueno, cómo funcionan estos dos conjuntos en otras ciudades romanas y un poco cuáles serían las conexiones que obviamente existirían entre conjuntos públicos de una ciudad, como son, pues al final, el foro y las Termas son los edificios públicos más importantes. Por lo tanto, muchas veces cosas que no conocemos también tenemos que hipotizarlas o trabajar con cuestiones de decir, bueno, pues efectivamente existiría una conexión y vamos a ver cómo, ¿no? Es decir, hacer un poco casi como, hacer un poco al contrario, no solamente partir de lo que conocemos, sino también estudiar cómo funcionan estas conexiones en otros ejemplos y trasladarlas aquí, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, pues entre ambos, pues seguramente que existirían algún tipo de plataformas y de escaleras monumentales, obviamente, ¿no? Entre conjuntos que irían resolviendo los distintos cambios de nivel, ¿no? Como podéis ver en este corte, ¿no? En este corte de terreno arriba. Bueno, el foro nos sirve, por lo tanto, y el otro día nos quedábamos ahí en un núcleo, ¿no? En un lugar de entrada a la ciudad, en el inicio del recorrido, y así lo queríamos entender, ¿no? Hacer entender a la gente que llegamos a un yacimiento romano importante y, por lo tanto, lo primero que vamos a ver, ¿no? Es la plaza mayor, ¿eh? En este caso, obviamente, el foro, ¿no? Pero las plazas mayores es un símil al que recurrimos para explicar cómo funcionaba un poco esto dentro de la ciudad. Y es la puerta de entrada, por así decirlo, a la parte más interesante o más particular del yacimiento o de la ciudad romana que nosotros empezamos a conectar a través de recorridos. Estudiamos un sistema de recorridos que nos permita, por una parte, ir conectando los distintos fragmentos arqueológicos que vamos identificando, llevando al espectador directamente a los puntos más óptimos para que desde estos puntos pueda, digamos, interpretar o identificar bien lo que está viendo, ¿no? Por lo tanto, el sistema de recorridos es muy importante, puesto que al final, en sitios como Tiermes, la intervención será prácticamente un diseño bueno de un recorrido, una señalización en puntos estratégicos donde se explican lo que estamos viendo directamente sobre el propio lugar, es decir, un pequeño texto, un plano, un dibujo, ¿no? Que explique lo que está viendo el visitante y, por otra parte, también, pues intervenciones muy mínimas como la que vimos el otro día del acueducto en la que, pues, ayudemos a mejorar la accesibilidad a determinadas zonas. Obviamente, la accesibilidad es muy complicada por el terreno, por la orografía, pero, sin embargo, pues, cosas como, por ejemplo, una barandilla de protección, una escalera que nos permita en un punto determinado subir a un sitio sin tener que escalar casi por la roca, ¿no? Y, por otra parte, también mínimas actuaciones que identifiquen o que ayuden a identificar lo que había también. Pero serán muy mínimas, como veremos, puesto que la mayor interpretación la haremos casi a través del propio estudio y dibujo, ¿no? Luego os explicaré un poco más en concreto por qué esto tiene que ser así, ¿no? Bueno, una de las primeras actuaciones será esa salida del foro. Nosotros teníamos el foro romano y teníamos que, digamos, descender hacia el frente sur, hacia esa zona desde donde esos acantados presentaban todos esos restos arqueológicos que el otro día veíamos desde arriba, ¿no? Y os cuento esto un poco a modo de ejemplo. ¿De qué manera unimos dos de los conjuntos más importantes, el foro y la casa del acueducto? Nos encargan un proyecto para la restauración de la casa del acueducto y, por lo tanto, es importante hacer entender cómo era esta estructura, pero también, digamos, trabajar sobre el propio recorrido, ¿no? Y un ejemplo para decir de qué manera utilizamos el propio recorrido para explicar también un poco cómo era la trama de la ciudad, ¿no? Este plano. Nosotros teníamos, habíamos jugado una serie de todas las terrazas, ¿no? De esa ciudad y entonces, fijaros en esta, por ejemplo, de aquí, ¿no? Se ve el puntero. La terraza continuaba y había un sitio donde se perdía, pero sin embargo, en un punto determinado que era este, veíamos cómo dentro de la descripción, ¿no? Y en las fotografías aéreas veíamos que existía una cierta línea, ¿eh? Una cierta geometría. Siempre que aparece una geometría, digamos, importante, ¿no? Una recta, una línea recta, pues interpretamos que no es natural. Una línea recta es un producto arquitectónico. Y entonces, vemos esas fotografías, vamos al lugar, vemos que hay un pequeño muro que casi asoma en una parte y aprovechamos precisamente este lugar, aprovechamos este lugar para decir, limpiamos ese muro, ese muro que sale en este lugar, que es este, que vemos, y aprovechamos en ese descenso desde el foro a la casa del acueducto, aprovechamos para establecer un mirador. Un mirador, como veis, una señal que nos indica que estamos, digamos, aproximándonos a ese frente sur, que abajo, que es lo que vemos, es la casa del acueducto, y que nos permite contemplar el yacimiento y el propio paisaje, ¿no? Por lo tanto, a través de este recorrido en el que no es que entremos directamente en la casa del acueducto, sino que poco a poco nos van contando cosas, o sea, nos van contando cosas, ¿no?, para aproximarnos y poder comprender mucho mejor esto en todo el entorno, ¿no? A través de también, es decir, efectivamente, aquí estaríamos en una calle o en una plataforma urbana que continuaría en la dirección longitudinal, ¿no?, pero está erosionada, está perdida, etc. Pero todavía conservamos ese muro, ¿no? Desde aquí, la bajada o esa aproximación, poco a poco vamos viendo esos restos al fondo, ¿no?, estábamos, José Manuel me solicita dibujar sobre la pantalla, no sé si se ha perdido, o sea, si se ha, yo creo que habéis tocado alguna tecla, bueno, a lo mejor es que está queriendo preguntar algo, José Manuel, ¿quieres preguntar alguna cosa? No, ¿verdad? Vale, bueno, es que me salía una anotación a mí en la pantalla. Bueno, llegamos a este punto que el otro día lo veíamos porque es la llegada, el otro día veíamos unas fotografías de este punto, es la llegada del acueducto subterráneo donde aflora, digamos, aquí, digamos, a la cota de esta calle, ¿no? Entonces, bueno, por eso se llama precisamente la casa del acueducto o las casas del acueducto, ahora os diré porque pueden ser una o varias casas, ¿no? Todo este conjunto se le llama así precisamente por la presencia de ese acueducto. Vale, claro, nosotros trabajamos también mucho, como veíais el otro día, con la interpretación a pie de suelo, es decir, a pie de terreno, pero también con estas vistas aéreas en las que podemos empezar a interpretar qué es esto. Yo siempre cuento este conjunto que se ha interpretado a lo largo de las excavaciones que se produjeron por primera vez en los años 60, hay unas determinadas excavaciones, después Blas Taracena y Argente, otros arqueólogos de Tiermes, excavan la casa del acueducto y nosotros esta casa nos la encontramos tapada con unas gravas, ¿no? Aquí hay elementos ya de la intervención, pero imaginaros que esta casa estaba tapada con unas gravas. Nosotros tenemos que destapar esas gravas, volver a documentarlo y a partir de eso producir nuestra propia interpretación también para dar visibilidad a estos restos y explicar un poco cómo era. Yo siempre os digo que no se sabía si eran una o dos casas, después lo veremos sobre la planta, pero lo que yo sí que tengo claro es que sería una manzana más o menos edificada y que estaba rodeada por cuatro calles. Una calle, otra calle, otra calle y otra calle. Dos calles en pendiente y dos calles, una a una cota superior y otra aquí. Son estas. Es decir, imaginaros un o todo construido, ¿no? En la que, como digo, rodeada por esas calles. Esas calles además talladas en la propia roca, ¿eh? Como veis, con sus aceras, ¿eh? Sus aceras, su elemento, su sitio de rodadura por donde pasarían los carros. Este elemento seguramente estaría tapado con unas losas de piedra y el agua discurriría por debajo y, sin embargo, el pavimento pues estaría libre, ¿no? Pero fijaros en esas aceras que bien se ve, ¿no? Incluso en algunos puntos como estos, pues, decir, aquí no había casa del acueducto, pero sí que había unas tabernas, unos pequeños negocios, aprovechando estas plataformas intermedias. Fijaros que bien se ve aquí, ¿no? En este pequeño reducto, pues, existen restos, ¿no? Excavados en los que seguramente que aparecía algún tipo de arquitectura menor. Es este punto, ¿no? Visto desde abajo, ¿eh? Fijaros que bien se siguen viendo todas estas estructuras de la calle. Cuando destapamos con esas gravas, se había hecho una excavación, como digo, y cuando empezamos a intervenir aquí, pues decimos, bueno, hay que retirar las gravas que existen, la protección que existe, y hay que volver a documentarlo. Entonces, hacemos unos levantamientos fotogramétricos, ¿eh? Con unos drones y unas fotografías, de tal manera que permitimos tener una documentación, una documentación que estudia nuestro equipo de arqueología, ¿eh? De, como decía el otro día, de la IE de Segovia, de la IE University, estudia Pablo, Cesario, Emilio, ¿no? Y empezamos a interpretar un poco cómo era esto. ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos fundamentalmente en esta fotografía aérea son los arranques de los muros. No son, no estamos viendo solamente, no estamos viendo las estructuras verticales, sino que estamos viendo como si fuese lo que nosotros llamaríamos ahora una planta de cimentación. Es decir, la planta de los cimientos de nuestra casa. Entonces vemos los arranques de los muros, las habitaciones que son excavadas, los sótanos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, estas líneas, ¿qué es esto? Pues siempre nos encantan estas cosas, ¿no? Porque son los conductos de saneamiento que cuando construimos en una roca, igual que pasa hoy en día, cuando construimos en una roca, tenemos que excavarlos en la propia roca, ¿no? El saneamiento de los drenajes, los drenajes de toda esta roca, y luego os pondré una foto de cómo son estos drenajes, se llevaban, aquí lo vemos muy bien, los drenajes de todo esto, para evitar que haya humedades dentro de las estancias, se llevaban a esto que es el impluvium, ¿no? Y aquí tendríamos otro segundo impluvium. Bueno, la manera, los levantamientos, digamos, hechos con drones y tridimensionales, que nos dan una información que, como veis, es un poco, se ve la estructura, pero es un poco irregular, ¿no? Digamos, un poco la labor como, desde la reconstrucción y desde la arquitectura, es interpretar, empezar a interpretar esto, este es lo que nos da, digamos, las máquinas, como por así decirlo, ¿no? Y de hecho, nosotros lo imprimimos en una maqueta en tres dimensiones, y sin embargo, nosotros hacemos nuestra propia codificación. Esto, a lo mejor, es difícil de entender, pero nosotros no podemos trabajar con muros que estén, digamos, que sean irregulares, ¿no? La arquitectura se produce con muros realmente regulares, regulares, con una cierta geometría. Entonces, a través de estos modelos, nosotros lo que vamos estudiando, ¿cuál es la geometría real? Porque esta geometría, estos muros, han sido erosionados y, en realidad, lo que serían en un primer momento, lo que serían cuando se construían, serían muchísimo más rectos, muchísimo más geométricos, ¿no? La arquitectura, al final, es geometría. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos sirve para estudiar esa casa. Obviamente, no vamos a actuar sobre todos estos muros y aquí estará el tema delicado, ¿no? Es decir, tenemos una roca que, en parte, se ha erosionado y tendremos que ver de qué manera hacemos entender a la gente que esto tenía más o menos esta estructura. Entonces, nos damos cuenta que la entrada a la casa estaba en unas escaleras que se conservaban un poquito erosionadas, ¿no? En este punto, había un impluvium principal y otro impluvium, ¿no? Los impluvium, como sabéis, son los patios que tenían los romanos donde recogían el agua y que servían como atrios, como una estancia, digamos, vinculada a los accesos de la casa, ¿eh? Fundamentalmente, este sería el impluvium, el atrio de acceso, eran lugares donde también se recibía las visitas, etc. Había unas estancias que eran más públicas, que son estas que están marcadas en gris, ¿no? Y otras estancias más privadas, ¿no? Donde, pues, obviamente, pues habitaciones, comedores, etc. No solamente hacemos esa reconstrucción, sino que también esta es una fotografía de una maqueta con una impresora 3D que imprimimos en su momento. Tiene truco, está hecha con varias fases, está retocada aquí, son cuatro piezas, son doce piezas, perdón, esta maqueta, es una maqueta grande, es una maqueta que tenemos en nuestro estudio y que nos sirve muy bien para ver eso. Aquí está la roca, pero por otra parte, aquí está la arquitectura, la arquitectura que es como una roca tallada, ¿eh? Como demuestra, es el mismo material, ¿no? Aquí está la escalera que introduciremos en el proyecto y el mirador o el final de ese recorrido. Os lo explico mejor sobre la planta, ¿no? Como os decía, estas estancias son las estancias más públicas de la domus o de las domus, porque podría ser que esto perteneciese a otra casa. Esta fuese una y esta fuese otra. No, no, no os quiero aburrir con esto porque todavía, porque no está claro, no sabemos dónde están las puertas, ¿no? No sabemos dónde están las puertas. Lo que sí que sabemos es que aquí hay un impluven y aquí hay otro. Estas estancias son estancias privadas, son estancias que se accede, como veis, a través de este impluvium. Y luego existen esto, que son unos almacenes o unas tabernas que daban hacia la calle, ¿no? Que parecen que forman parte de la casa, pero sí que hay restos aquí en los que se ven, están además a otra altura distinta y daban hacia esta calle superior. Por lo tanto, aquí estaría esa taberna que os decía, esta de aquí abajo. Es decir, es una casa que, aunque parezca aquí, que está en un mismo plano, tiene varios niveles, como hemos visto antes, ¿no? Y por lo tanto, hay que estudiar cómo eran esas relaciones entre las distintas estancias. Lo que sí que teníamos claro en el proyecto es que aquí había una escalera y encima de esa escalera colocamos otra para que no tapa, obviamente todo, se dejan ver los restos que están debajo, pero sí que sabíamos que por ahí se accedía al menos a una domus. Entonces colocamos una escalera. Hacemos un recorrido con un pavimento de tierra batida, una especie de tierra batida, un filler calizo, ¿no? Más fácil de caminar y el resto de las estancias las cubrimos con grava, ¿no? La grava donde no podemos entrar ya directamente es un mecanismo para que la gente no entre ahí, ¿no? Porque eran estancias privadas. Entonces llevamos un recorrido que finaliza en este segundo impluvio, ¿no? Donde luego os contaré cuáles son las operaciones que hacemos. Es muy bonito trabajar en un lugar como Tiermes porque lo que tienes es de una delicadeza excepcional, ¿no? Estos son los restos de esta escalera que estaba aquí. Aquí veis algunos de los escalones. Cómo colocar una escalera nueva que mejora la visita, ¿no? Mejora la accesibilidad al que va y le permite tener la experiencia de subir por el lugar donde se subía a esa casa es realmente delicadísimo, ¿no? Nos pasamos, yo creo, una tarde, varias visitas, ¿no? Con cuerdas, con unos cartones recortados para ver cuál era la silueta de esa roca y tal para al final acabar colocando un elemento que como veis prácticamente está casi, casi pegadita pero respetando al máximo esa roca, ¿no? Estas escaleras, esta fotografía que nos gusta mucho, ¿no? Es de un fotógrafo portugués que vino, Pablo Paiva, ¿no? Que vino, que fue conmigo a una visita. Hicimos unas fotografías un día fantástico, ¿no? Es muy llamativa porque es la construcción de algo nuevo que es esta escalera, ¿no? En un entorno, digamos, arqueológico, ¿eh? En un entorno en el que estas huellas son lo más importante, sin duda, ¿no? Esta escalera parece que es la subida a una casa pero sube, esta escalera es la subida a una de las cocinas de la casa. Es como si fuese una entrada de servicio, una entrada de las cocinas o de cualquier casa de ahora, ¿no? Es decir, la otra sería la entrada principal, ¿no? Bueno, utilizamos precisamente en tiernas esto que seguramente que habéis visto en muchas construcciones, que es un acero oxidado, ¿no? Un acero corten que se llama, precisamente para integrar, en este caso, yo creo que acertadamente, ¿no? Estas piezas nuevas, ¿no? Dentro de un contexto arqueológico y que claramente aparecen como un elemento añadido, ¿no? No, 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 no estamos intentando, en una parte tiene algo de reconstrucción, de reconstrucción de la dirección o del sitio por donde se sube, pero es un elemento claramente añadido. ¿Y arriba qué es lo que hacemos? Pues casi virguerías, ¿no? Porque estos muros, estos muros de arenisca, se deshacen cada invierno, ¿no? Cada vez que nievan tiernas y que estos muros sufren, cada vez que sopla el viento estos muros sufren, es como un terrón de arena, ¿no? Entonces, una cosa que... Bueno, por otra parte, antes de eso, Aquí veis ese recorrido principal, que es ese recorrido de caliza, ¿no? De jabre, y aquí veis esas gravas, ¿no? Esas estancias donde no se puede entrar. Fijaros que, sin embargo, la arquitectura romana aparentemente puede parecer que vivían en estancias con un acabado de roca. ¿Por qué? Porque, fijaros, los acabados... Fijaros qué forma de picar, ¿no? Una forma de picar típicamente romana, pero, sin embargo, esto no era así. Y esto hay que explicarlo, ¿no? Hay que explicarlo porque tenemos constancia, ¿no? Y tenemos pinturas que, obviamente, han tenido que ser retiradas. Esta es una fotografía de los años 80, cuando se excavó esta estancia, y estas pinturas han tenido que ser retiradas al Museo Numantino, pero, sin embargo, bueno, se deja constancia a través de fotografías de dónde aparecieron, ¿no? Se tenían que ser retiradas porque, si no, hubiesen desaparecido. Sin embargo, es muy interesante ver cómo los romanos no vivían en estancias de roca, sino que vivían en estancias que estaban revestidas hacia adentro con esas pinturas y con unos sistemas, unos sistemas que son los que utilizamos ahora mismo, en la actualidad, para evitar que la humedad del terreno, que está aquí, que está pegadita, nos entre en nuestras casas. Fijaros qué manera más fantástica, ¿no? De aislarnos, de evitar que esa humedad que está en el terreno, que está aquí, no nos entre. Colocando unas piezas cerámicas, además con unas grapas, bueno, con un sistema como los que se harían ahora, pero los buenos, como los que se harían ahora cuando se hacen bien, no cuando se hacen mal, que se recibirían con un mortero. Aquí, en un sistema ventilado, que se llama, ¿no? Porque hay una ventilación detrás, una cámara de aire, que es lo que impide que la humedad entre en esas estancias. Esa es la razón de esos conductos que veíamos antes en la fotografía aérea y que desde aquí parten. Toda esta humedad que tenía el terreno se reconduce a través del suelo, que obviamente también tenía un acabado. Por lo tanto, lo que estamos viendo sería como una habitación en obras, una habitación en obras, porque le faltan, digamos, todos esos acabados. Esto es importantísimo porque nosotros lo trasladamos a las señales, ¿no? Y entonces, cuando estamos viendo esta estancia en la actualidad, estas cosas que se han tenido que retirar, pues ya se explican, ¿no? No os he traído la fotografía de la señal, pero eso está en la señal que colocamos allí. Sin embargo, lo que os decía, esa erosión intensa que tiene el lugar hace que los muros sean tierra, se descompongan y sean directamente tierra. Entonces, lo que se hace normalmente en restauración, cuando tenemos que proteger unos muros originales y evitar que se sigan descomponiendo, que se sigan erosionando, es poner encima del original poner lo que se llama una hilada de sacrificio. Es decir, unas hiladas de ladrillo o unas hiladas de piedra nueva que claramente se identifican y que decimos y que protegen las que tienen debajo. ¿Qué pasa en Tiermes o qué pasa en la Casa del Acueducto y en todo lo que restauramos en Tiermes? Que si colocamos unas tapas sobre unas tapas de piedra sólida sobre algo que debajo se deshace, se va a seguir deshaciendo igual. Incluso se deshará de una manera todavía muchísimo mayor, ¿no? Entonces, tenemos que recurrir casi a hacer este, o sea, nos inventamos esta forma de recuperar o de seguir manteniendo la geometría de estos muros a través de, utilizando precisamente elementos cerámicos como hacían ellos para la ventilación, poniendo unas plaquetas que están atirantadas y que lo que hacemos es casi delimitar o dibujar esa estructura de los muros y rellenar con tierra. Y cada verano, cada vez que vuelve otra vez las visitas a Tiermes, se vuelve a hacer una recuperación y se rellena de tierra, ¿no? Todas estas tierras rellenadas cada año se va rellenando. ¿Por qué? Porque es la única manera, casi como una manera viva de restauración, ¿no? Una manera realista, ¿no? Que hace que eso pueda mantenerse. Bueno, el punto más interesante, ¿no? De toda esta breve, de todo este breve recorrido, ¿no? De la Casa de la Conducto se produce en este lugar. Es el final, es ese segundo impluvium que os decía. En este lugar, que cuando, que cuando, antes de la restauración, no se veía claramente, no se sabía dónde acababa aquí en este punto la casa, aquí había otra nueva terraza, esto era un terreno que se había erosionado, teníamos, ¿no? Es esta fotografía que os he traído, ¿no? Todo esto está, el borde está perdido, está perdido. Y por lo tanto, el impluvium no tiene la forma que tienen los impluvium, que es esa forma característica cuadrada, ¿no? Con todo el, digamos, con los bordes bien definidos y además, en este lugar, con una fantástica vista, casi como un mirador hacia el paisaje, ¿no? Por lo tanto, nuestra manera de recuperar mínimamente aquí ese borde perdido, ese borde erosionado, es a través de un muro, un muro que utilizamos un sistema de jaulas metálicas, aviones, se llaman, ¿no? Seguramente que los veis, que los habéis visto en proyectos de jardinería, etcétera, ¿no? Pero aquí rellenos con la propia roca también del lugar, pero en formato pequeño, ¿no? En piezas pequeñas. Estos muros de gaviones que nos sirven para establecer una plataforma, esa plataforma que antes veíamos erosionada y tal, que es esta, en este lugar, y permitir generar y recomponer esta forma, esa forma del impluvium, ¿no? Porque una de las partes habían sido perdidas. Aquí pensaros que esto es el patio y aquí todo esto estaba con cubiertas de teja que vertían el agua hacia ese patio central. Obviamente, en este punto, esa cubierta de teja también seguramente que estaría abierta hacia el paisaje. ¿Por qué? Porque lo que tenemos delante de nosotros es esto. A través de una operación que entendemos que es muy mínima, que es simplemente recomponer esto, conseguimos dos cosas. Por una parte, recuperar la estructura y la geometría de esa casa y, por otra parte, también brindar una nueva mirada a un espectador que llega y contempla en este punto después del recorrido del foro, de la llegada, de la escalera, de tal, y se puede asomar a este lugar. Eso es un poco una cosa que, bueno, nos gusta. Dentro del mundo de la arquitectura hay una hay una frase que es la de bueno, la de decir no es que nos gusta dar liebre por gato, no gato por liebre, ¿no? Liebre por gato, es decir, con una única operación hay que elegir el sitio clave para decir el proyecto tiene que tener un punto de máxima intensidad en el punto donde la casa, esa casa romana tenía el punto de máxima intensidad y es una operación que recompone en cierta manera y que aquí sí que sabemos que había arquitectura, ¿no? Si estuviese este es el frente original, ese frente erosionado, como veis, pues puede ser arquitectura o puede ser o puede ser producto de la naturaleza, pero sin embargo aquí lo sabemos, tenemos certeza, tenemos el arranque de los muros y por lo tanto sabemos que ese era seguramente un lugar tan, yo creo, fantástico como creo que es ahora, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, como ese material se ve claramente que se ve claramente por su geometría y por su formato que es nuevo, que es añadido, pero sin embargo mantiene una relación con lo antiguo a través del color, ¿no? Se mimetiza en cierta manera, ¿no? Desde cerca sí que lo vemos, vemos cómo existe una cierta geometría y recomponemos cómo era esa estancia y cómo era la geometría de la casa en ese punto, pero sin embargo, según nos vamos alejando, ¿no? esto prácticamente pasa completamente desapercibido, se funde dentro del propio paisaje, ¿no? Esto es una cuestión que nos preocupa muchísimo cuando, y creo que es una cuestión también de responsabilidad, ¿no? Cuando actuamos sobre un lugar con esta, digamos, cualidad tan, tan frágil pero a la vez tan, tan, tan bella, ¿no? Creemos que hay que hacerlo con este cuidado y esta suma delicadeza porque fijaros, cuando nos alejamos desde lejos no aparece nada, ¿no? No interpretamos eso, pero sin embargo, esto está hecho para que alguien desde cerca pueda ver, pueda comprender que ahí había una arquitectura porque el resto será algo que siempre se debata entre esa, esa presencia de algo que podría ser geológico como os decía al otro día o de algo que obviamente tenemos unas huellas arquitectónicas que sí que podemos leer y nos gustaría hacer una especie de viaje alrededor de ese frente sur, ¿no? Empezando por un sitio por donde el otro día pasábamos en avioneta que es esta puerta, la puerta oeste, esa puerta de entrada a la ciudad desde este punto que como os decía seguramente romana por las cuestiones de defensa, etcétera, en época anterior a los romanos no les interesaba, precisamente era muralla y en un momento determinado los murallas, los romanos lo convierten en otra cosa, lo convierten precisamente en una puerta monumental, en una puerta, en un sistema de trincheras que acceden a todas las plataformas de la ciudad y acceden definitivamente a la última que es el templo, ¿no? Es un sistema muy complejo, es un sistema que tiene un cierto carácter orgánico, no es recto, pero es que claro, la dificultad de excavar de una manera completamente recta ahí la roca pues obviamente era muy complicada, pero sin embargo, y os hago un recorrido casi como si fuésemos caminando, en esta zona no hemos todavía hecho ningún tipo de intervención arquitectónica, en un futuro tenemos planteado mejorar la accesibilidad en algunos puntos como son estos, para que también un poco permitir una cierta visita, fijaros la escala de todo esto, tenemos al fondo me parece que son Darío Álvarez, el director de nuestro grupo de investigación y Marta, una antigua compañera, qué pequeñitos en relación a todo esto, quería traeros estas imágenes que he rescatado de visitas un poco antiguas para que veáis para que veáis realmente el tamaño que tiene para meternos dentro de este tubo, de esta trinchera. Si seguimos caminando, aquí precisamente es donde sale, lo veíamos el otro día, el acueducto, el ramal norte del acueducto, sin embargo, esto se ha erosionado como veis, porque aquí habría una cierta continuidad, seguimos subiendo, seguimos subiendo, metidos dentro de la roca y ¿qué vemos aquí? Pues lo que tenemos aquí es los restos de la puerta de la ciudad, de la puerta. Esto era una avenida que iba ascendiendo hasta un punto donde aquí tenemos los restos de los goznes, es decir, los agujeros donde se anclan los mástiles metálicos de la puerta, que hacen girar la puerta, y esto era una pequeña estancia excavada que servía para los guardas, para los guardas de la ciudad para poder casi como la frontera, el sitio donde te piden el carnet para ver si puedes entrar y tal y no sé qué y que desde ahí pues defienden el puesto de guardia, el puesto de guardia, que luego se llamará más adelante. Por lo tanto, seguimos subiendo y ¿qué tenemos? Que todas estas plataformas alrededor de la puerta no solamente es que estén ocupadas, es que están intensamente ocupadas, ¿no? Estas estructuras que tenemos justo encima en uno de los laterales de esta trinchera son estructuras supuestamente de arquitecturas con un cierto carácter defensivo, seguramente, con un cierto carácter defensivo, como veis, no hay información que se pueda sacar de aquí, más que existen un... que está completamente construido todo esto, pero que seguramente que sirviesen por una parte un cierto carácter defensivo y después os demostraré un poco por qué a un cierto carácter también representativo y ceremonial de la subida, de esta subida, ¿no? Si seguimos subiendo, ¿no? Vemos como, bueno, esa trinchera siga avanzando y rematamos finalmente en la parte más alta que son los restos de ese templo. Son los restos de la plataforma del templo, veis aquí los restos de unas escaleras, al fondo esta es Sagra, se va a subir para ver, ¿no? desde ahí arriba ese lugar que a mí esta fotografía siempre me sobrecoge, ¿no? porque es el punto más alto el lugar desde el que obviamente se podía tener ese control del paisaje, ese establecimiento. Cuando llegan los romanos obviamente están en este lugar y este es el, todo este bosque, todo este bosque es el lugar de la ciudad, ¿no? Es el lugar donde se producen las explotaciones, es ese control visual, es este monte, es este monte que aparece, es el monte Bordega, que tiene unos 1700 metros que de alguna manera no puedo daros datos científicos porque todavía no está demostrado y probablemente sea difícil de demostrar pero actúa de una manera simbólica para el establecimiento de la ciudad romana en este punto, ¿no? Los romanos también tenían una vinculación con las montañas y con el lugar desde donde proviene el agua que es este, este es el manantial de donde proviene el agua, en Roma por ejemplo los montes de donde proviene el agua que se traslada a los acueductos tienen un sentido también ceremonial, tienen un sentido también simbólico, ¿no? El Bordega que el único sentido simbólico es que la ensalada más la ensalada típica que se puede degustar en la venta de tiermes se llama la ensalada Bordega y es ese monte está ahí está ahí está siempre dirigiendo la mirada hacia ese monte que aparece de una manera casi magnética sobre el lugar fijaros como todo está excavado como todo es como esta roca ahora desnuda contiene todas las huellas de todas estas arquitecturas ¿no? Si hacemos unos cortes del terreno unas secciones vemos esta toda esta subida vemos como esta subida está planificada es un producto arquitectónico es un producto pensado la presencia de estas arquitecturas también están medidas están perfectamente controladas todo esto tenía un sentido como digo ceremonial yo llamo a esto parecen unas trincheras excavadas en la roca pero en realidad esto es una trinchera con un sentido perfectamente ceremonial esto que ahora pues son de nuevo lo que nos queda las arquitecturas que nos quedan esas cimentaciones lo que nos queda en el suelo probablemente se pareciera más a esto estas las los acrópolis de los propilios y los accesos de la acrópolis por ejemplo de Atenas por poneros una por poneros un ejemplo obviamente está la romana pero esto que sí que tiene una parte excavada que sí que existe esa roca pero encima tenía una serie de edificios que servían para esa llegada a la ciudad por lo tanto tenía ese carácter monumental siempre se debate tiermes entre lo que hay y lo que no hay en lo que en lo que había y en lo que nos queda uno de los puntos más fantásticos del yacimiento es este es este una gran acantilada de roca de 15 metros de altura 15 metros de altura donde tenemos estas imágenes os acerco más para que lo ideal es casi que pudiésemos ir para tocarlo porque es fantástico ver esto en directo pero os aseguro que es asombroso es asombroso el tamaño que tiene esta pared de roca una pared de roca donde vemos absolutamente de todo una pared de roca obviamente regularizada en algunos puntos para construcciones vemos estos agujeros que son los mechinales el mechinal son agujeros que se hacen en la roca para introducir vigas estructuras de madera ahora mismo también esto se llama mechinales en construcción por lo tanto hay agujeros hechos por el hombre hay otros agujeros que están hechos por la propia erosión por la propia erosión aquí no solamente vemos capas de algunas arquitecturas que se han digamos construido contra este muro de contención sino que vemos las propias capas de las de los distintos estratos geológicos y bueno yo aquí me suelo enrollar mucho cuando cuento esto tampoco quiero ahora hacer de esto una tesis sino que simplemente a nosotros este lugar nos ha dado pie a una reflexión importantísima entre lo que decía lo que queda lo que queda las huellas del paso de los romanos probablemente de algunas construcciones incluso posteriores o de algunos pastores cubaí y lo que la gente puede imaginarse que esto era porque casi que es una pared que más que hacia los restos de lo que hay casi más nos sugiere para entender lo que había aquí delante cómo se producían las construcciones cómo se construía esta roca cómo se aprovechaba como soporte de construcciones bueno en este sentido nosotros también la analizamos de una manera científica es decir viendo qué líneas de estas son producto de los estratos geológicos identificando dónde están esas marcas de los apoyos de las estructuras y claro cuando cuando dibujas esto cuando desde la arquitectura se dibuja esto y se mide se mide vas coges el metro y dices qué distancia hay entre esta línea de soportes que podría parecer la línea de soportes de un forjado de unas vigas y esta otra y esta otra pues no llega al metro de distancia por lo tanto en un metro no puede haber dos plantas no puede haber dos pisos y por lo tanto nos parece importante llevar esto con ese rigor científico que nos dé una reconstrucción buena ¿por qué os digo esto? pues porque en algunas ocasiones yo sigo por ejemplo seguimos viendo cómo ha habido una interpretación por parte de gente que sí que siempre se ha dicho y muchos arqueólogos han dicho que había pisos de hasta siete alturas y os lo podéis encontrar incluso en algunas publicaciones recientes hace unos meses en el propio país tiermes con edificaciones de una altura de siete alturas no eran siete alturas obviamente no podemos pensar que aquí había pisos y aquí no se han encontrado mechinales estos son productos de la erosión productos aunque parezcan muy regulares pero también en la geología también hay un cierto orden también hay una cierta regularidad porque la sedimentación también tiene unas reglas y esas reglas cumplen leyes digamos matemáticas por lo tanto un poco para que lo podáis entender cómo se construía en estas paredes yo siempre recurro al ejemplo del andamio los romanos empezaban a perforar en los sitios donde seguramente fuera más sencillo porque la arenisca era más blanda y hacían esos agujeros metían ahí una serie de estructuras de madera y construían una especie de andamio que se iba cogiendo a la pared en aquellos puntos donde podían y que luego los pisos del andamio se van colocando como sabéis donde interesa entonces estas serían unas construcciones casi como que se agarran a la pared un poco parecidas a las de los pastores que veíamos el otro día pero sin embargo todas estas cuestiones tienen una cierta idea casi esta pared es un testigo del paso del tiempo es un testigo del paso del tiempo del tiempo que se construye la ciudad del tiempo que se desmonta del tiempo que a lo mejor ha habido otras construcciones posteriores del tiempo que se erosiona esta imagen que la quería dejar simplemente para que vieseis esa idea de metamorfosis la relación que puede haber con un cierto muro que se metamorfosea como se metamorfoseaban esas grutas manieristas de los jardines italianos que veíamos cuando estudiábamos el jardín italiano en cierta manera ese poder que tiene el agua en aquel momento para construir el mundo o para destruirlo aquí también y que digamos supone distintas fases hacia adelante y hacia atrás hacia la construcción y hacia la destrucción es también un reflejo en Tiermes Tiermes hay que entenderlo como un paisaje que se ha ido que se ha construido en lo romano pero luego se ha desocupado se ha vuelto a ocupar seguramente en algún momento y ahora encontramos casi vacío encontramos casi como desnudo es muy importante este tipo de reflexiones llevadas sobre el lugar es una pena que la tengamos que hacer a través de una pantalla pero de cómo Tiermes se convierte casi en una manera de decir en una reflexión sobre la manera de habitar de habitar una roca en este caso de habitar un espacio en los que bueno tiene una cuestión funcional obviamente porque tenemos una pared ya hecha de nuestra casa y nuestras casas se posan contra esa pared pero también tiene un cierto carácter ligado digamos a la tierra ligado digamos a ese a ese paisaje plástico que tanto nos sorprende a nosotros como le sorprendía en época romana lugares como Tiermes ¿no? os traigo estas fotografías porque me parecen también de un paralelismo fantástico ¿no? con Tiermes que estas fotografías son de de los poblamientos de los indios Anasazi en Mesa Verde en el sur de Estados Unidos en Nuevo México ¿no? el cómo aprovechan precisamente esas grutas esos abrigos de la roca ¿no? esas cavidades de la roca para construir y lo construyen con la propia roca ¿eh? luego veremos algunos ejemplos de cómo se hace esto es decir las propias rocas que me van generar que voy excavando incluso de la propia cavidad me sirven como material de construcción para completar esta cavidad es un sitio fantástico son muy pequeñitos fijaros las personas las personas de los visitantes ¿no? cómo son eran casas de unos poblamientos indios que eran muy bajitos ellos ¿no? de hecho lleva y esta imagen es un poco una imagen de un artista con el que además hace unos meses a raíz de la publicación de mi libro pues he tenido he intercambiado varios correos electrónicos ¿no? que es Charles Simmons que trabaja precisamente con una cosa muy bonita que es esos poblamientos de los indios pueblo que se llaman indios pueblo ¿no? él construyó como una 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 población obviamente imaginaria que que le llama la little people la gente pequeña ¿no? y que entonces de la misma manera que en Mesa Verde ocupan esas cavidades de la roca él los introduce en miniatura en algunas cavidades que podemos encontrar en ciudades en en algunas terrazas incluso en los sitios más 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 pequeños esto es un ladrillo y tal y que sigue un poco trabajando con esa idea de ¿cómo era de grande esto? ¿cómo era esta población de Tiermes? ¿no? reflexiones un poco sobre la manera de habitar ¿no? porque lo que encontramos es una roca completamente desnuda pero llena de huellas ¿no? es algo que 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 en cierta manera nosotros cuando hicimos estos dibujos hace ya pues casi casi diez años ¿no? cuando hicimos estos dibujos en el grupo de investigación nos obsesionamos para para intentar buscar absolutamente todos estos restos los restos los restos arqueológicos los restos geológicos ¿no? las líneas a que pertenecía cada una tal y en cierta manera acabamos diciendo bueno es que esto esta desnudez es la que produce también la admiración ¿no? a veces el conocer y el ser capaz de imaginar porque claro si esto lo completásemos hiciésemos algo así ¿no? cogiésemos y completásemos donde sabemos que hay arquitecturas pusiésemos unas estructuras para que la gente lo viera allí en el lugar unas piezas de madera unos pórticos de madera y lo llevásemos a la construcción perdería un poco esa capacidad que tiene precisamente el comprender lo que no podemos ver ¿no? lo que no podemos ver y además seguramente que nos confundiríamos pero completamente porque no tenemos evidencias arqueológicas para poder reconstruir todo esto ¿no? lo que sí que podemos pues es directamente casi como establecer paralelismos ¿no? comparaciones para hacer esto didáctico y que la gente pueda comprender un poco cómo se produciría este habitar en esta roca ¿no? esto de aquí abajo es por ejemplo Frías uno de los pueblos de las poblaciones del norte de Burgos precisamente construidas sobre sobre una sobre unos cerros de roca unas tobas toba toba volcánica que bueno permite precisamente habitar ¿no? y aprovechar la pared de roca para poder construir encima y lateralmente digamos apoyar viviendas ¿no? o esta otra tan fantástica también de un paisaje con un carácter volcánico romano en al norte de Roma esto es un pueblo que se llama Pitigliano en la zona en la zona norte del Lazio al sur de la Toscana al sur de la Toscana que fijaros no existe existe una continuidad entre la roca y las viviendas ¿no? incluso las propias viviendas tienen elementos de almacenes y tal metidos justo debajo ¿no? justo debajo de la roca bueno si os pongo he intentado el otro día hacer un fotomontaje para llevarme Tiermes y completarla con estas viviendas no he desistido porque bueno porque creo que así también es bastante elocuente ¿no? el imaginarnos como encima y en la parte frontal de estos acantilados estarían pegadas casi de una manera mimética estas viviendas ¿no? uno por seguir un poco este recorrido uno de los puntos donde donde más que a mí siempre me han llamado especialmente la atención es esta gran excavación es una excavación de unos 30 metros por 20 metros ¿no? 30 por 20 metros y por un montón de metros de roca extraída esto es un diedro ¿no? que tiene todo esto vaciado no es producto de la erosión es un diedro perfecto ¿no? y sin embargo pues esto siempre se ha explicado como que eran también un poco ese mismo sistema como que eran veis aquí restos de escaleras de mechinales otras escaleras aquí como que eran viviendas adosadas como de una dos alturas tres alturas fijaros todas estas marcas que hay en la parte superior ¿no? como que eran viviendas muy pequeñitas adosadas pero casi con un carácter muy doméstico yo sin embargo soy aséptico a eso me creo que ha habido un momento en el que seguramente que fueran viviendas pero el balance como decía el otro día entre la economía y la construcción es decir lo que cuesta hacer las cosas y el resultado que conseguimos nos llevaría a pensar que si hicieron una excavación tan grande sería probablemente porque aquí hubo un edificio seguramente más importante aunque después a lo mejor se eliminó se transformó y después se reocupó con unas viviendas más pequeñas y se hicieron todas estas escaleras y tal obviamente este es un punto muy interesante porque porque bueno yo siempre explico que en algunas ciudades o en algunos pueblos se puede comprender muy bien cómo es esto tú tienes una vivienda a lo mejor arriba otra vivienda abajo o tienes una vivienda que tiene tres plantas y entonces accedes por arriba y en otras y también accedes por debajo y tienes unas escaleras de comunicación yo me quedo más con esa hipótesis de que hubiese viviendas arriba y viviendas adosadas en un momento posterior al que se hizo todo esto que seguramente que estaría ocupado por un edificio mucho más grande estas mechinales tan enormes en este punto hace presagiar las estructuras la presencia de estructuras de estructuras de una importancia pues muy relevante si seguimos avanzando pasamos la casa del acueducto esto también es muy relevante porque este edificio está al lado de la casa del acueducto es uno de los lugares no quiero decir que es el único porque seguramente que sería una de las villas buenas una de las casas buenas de la ciudad pero probablemente hubiese más y seguimos avanzando y encontramos arquitecturas domésticas en todo este frente fijaros dos estancias dos estancias de cocina seguramente y una escalera esto siempre se le llamaba como una casa con escalera central bueno yo no sé si era una o varias casas es más yo la escalera central pues porque está entre dos estancias pero si entendemos que todo esto está forrado y hay casas todo en la parte delantera como se ven en todas las marcas pues esta escalera incluso podría ser perfectamente una escalera entre dos viviendas una escalera casi semipública de estos lugares de estas escaleras que hay por ejemplo en algunos pueblos de la cornisa cantábrica o de galicia en el que al estar precisamente en desnivel pues tienen que ir adaptándose y hay escaleras o patios o lugares que no sabes si pertenecen a la calle o pertenecen a la casa entonces es una arquitectura que siempre que siempre se ha hecho es una arquitectura orgánica adaptada al terreno pero bueno como estos son los restos que tenemos pues se le han dado esos nombres casa con escalera central bueno hay que ser un poco hay que hay que limpiar un poco esos nombres y emplear nombres que a lo mejor que sea esto es un fragmento de arquitectura orgánica de esa ciudad fijaros como es un sitio fantástico esas estancias excavadas excavadas por la parte de arriba y que tienen estos vacíos hacia adelante obviamente aquí esto que ahora vemos como un agujero como una ventana natural no es natural sino que hacia el paisaje es una visión también idílica es una visión completamente contemporánea puesto que si esto hiciésemos la reconstrucción de cómo era estas estancias estarían tapadas y si la estancia que estaría delante de esta sí que seguramente que tendría vistas hacia ese paisaje pero no esta bueno de todas maneras estas cavidades o este otro ejemplo las casas de Taracena Blas Taracena es el arqueólogo que las excavó que es un lugares excavaciones donde la roca fijaros los muros de esas casas están excavados aquí sí casi casi hasta no solamente de cimentación sino incluso más altos en la propia roca esta roca no estaba tampoco no era el acabado de esas estancias sino que fijaros en todos estos agujeritos estaba también trasdosada o estaba anclada paneles cerámicos o paneles de otro tipo con revestimientos de pinturas murales etcétera por lo tanto aquí lo veis mucho mejor en este caso es de revestimiento y en este caso del apoyo de una estructura pero claro me diréis y qué pasa aquí esta es la casa esa es la casa y esto de aquí qué es esto que tenemos son sillares sillares de la muralla en un momento determinado estas casas que avanzaban más y seguramente que tendrían hasta una parte un poco delantera incluso un pequeño negocio etcétera en esta parte delantera en un momento determinado se amortizan se cortan y se aprovecha precisamente esta linealidad de este paño para tapiarlas tapiar estas casas con esos sillares de la muralla y amortizarlas ya no se van a utilizar pero sin embargo utilizamos esa estructura para anclar una muralla y defender la ciudad esa muralla tardoimperial que veíamos el otro día esos son los mismos sillares que tenemos en la muralla por lo tanto sabemos que forman parte son parte de esa misma operación decía que había un punto donde la muralla se encontraba con la propia roca con el acantilado natural es precisamente aquí en ese punto donde no solamente se encuentra la muralla con la roca sino que se encuentra además con la roca esculpida en forma de viviendas y tienen que tapear y en el final de ese frente sobre encontramos uno de los sitios también mágicos del yacimiento un lugar que se denomina graderío rupestre o que se le conoce como graderío rupestre pero yo no sé si era un graderío no está claro hay distintas teorías podríamos extendernos y ver un poco cuál era el sentido de este graderío una de ellas es que fuera una cantera por ejemplo una cantera como hemos visto el otro día formas de canteras en las que seguían digamos quedaba una marca con un patrón geométrico porque precisamente se extraían sillares con unas dimensiones determinadas etcétera probablemente la teoría más con la que yo estoy más de acuerdo y que yo creo que es la más la más lógica es que no fuera romano fuera incluso anterior a lo romano hubiese un cierto carácter incluso rupestre y celtíbero no os he traído la fotografía en este caso se me ha colado pero siempre pongo en clase una fotografía de un altar en Bomarzo en Bomarzo donde vivimos el jardín de Bomarzo un altar etrusco que hay muy cerca de ese jardín de Bomarzo un altar etrusco que está además también utilizando las mismas formas esos lugares etruscos etruscos en Italia o celtíberos en España muchas veces combinaban lo que era la cantera la zona de cantera con es decir extraían sillares de un punto pero también lo que les quedaba el negativo lo que quedaba de esa cantera era utilizado como un altar también era un doble aprovechamiento de una roca por lo tanto podría ser esa teoría estaría reforzada con una cuestión que ya esto ya entramos un poco en un terreno un poco de lo desconocido puesto que un poco delicubrando que que sería la cuestión de que en este cerro en este punto cuando vayáis a Tiermes encontraréis muchas veces buitres sobrevolando todo este frente de roca al otro lado del río está lleno de buitredas bueno existían ritos celtibéricos según los cuales pues los cadáveres eran ofrecidos a esos buitres para que se llevasen las almas de los fallecidos al cielo y por lo tanto esto que está además en una orientación fantástica hacia sur junto al río si continuamos el río llegaríamos a la necrópolis pues podría haber estado vinculado a ese tipo de ritos cortando lo veis en la derecha existe otra de esas puertas de la ciudad la puerta norte la puerta norte voy a poner un pequeño vídeo y rematamos las intervenciones arquitectónicas realizadas hasta la fecha actúan sobre los puntos de mayor intensidad arqueológica como la casa del acueducto una domus romana que se asienta en el borde del acantilado modificando para ello su cornisa natural y el foro romano una estructura de plataformas artificiales construidas sobre la ladera a partir de una rotunda geometría que el proyecto de restauración devuelve a la luz de una rotunda La incorporación de la visión plástica contemporánea en el paisaje arqueológico abre una nueva línea de investigación que implica un cambio de referencia en el espectador que mirará ahora desde el interior de estas estancias y trincheras excavadas y desde los límites de estas plataformas artificiales para descubrir y vincular el paisaje circundante. A partir de este momento ya no solo entenderemos Tiermes como una gran escultura arquitectónica modelada en positivo sino también por su paisaje excavado complementario que rodea el cerro producto por una parte de la erosión geológica del macizo desaparecido de Tiermes y también de una parte importante de la ciudad romana desaparecida cuyos únicos restos son estos espacios excavados a caballo entre la roca y la llanura. El proyecto redirige estas miradas desde dentro dibujando las líneas excavadas de las calles e infraestructuras de estas cavidades de borde que se convierten en auténticas ventanas abiertas al paisaje y que tejen una red de líneas de percepción y continuidad entre la ciudad y el territorio. La Comunicación La Comunicación La Comunicación La Comunicación Esta visión plástica de un espectador contemporáneo tiene unas vinculaciones, es una estrategia que utilizamos para aprovechar precisamente esas huellas o esas cavidades para dirigir desde dentro de la ciudad la mirada hacia afuera aprovechar precisamente los vacíos para que jueguen en nuestro favor para potenciar el paisaje excavado de tiernas Es algo que os puede sorprender, que os traiga unas fotografías de Eduardo Chillida, pero entre otros, Eduardo Chillida un escultor francamente conocido y cuyos trabajos precisamente con estas excavaciones y con el vacío son fundamentales para entender cómo se comporta la materia y son muy interesantes para comprender cómo se comporta la materia y cómo existe un límite que él dice que hay entre la materia y el vacío en sus esculturas siempre existe aire, aire contenido aire contenido en las cavidades y él dice que entre la materia y el vacío hay un límite que es el límite, es el tiempo esto en realidad en estas otras esculturas de Chillida que habéis podido, que ha estado en Valladolid hace unos meses en una exposición en el patio herreriano aquí existe un límite, existe un límite entre la materia lo excavado y el vacío que tenemos fuera, el paisaje si miramos a través de esto, es una mirada también en el tiempo es decir, la ciudad que tendríamos fuera ha desaparecido ahora tenemos el paisaje, pero estamos dentro, refugiados dentro de esa ciudad, esa ciudad que existía esa mirada, ese dirigir la mirada en ciertos puntos os he puesto dos veces esa fotografía de Sagra mirando por ese almacén de Tiermes desde dentro es algo que puede sonar un poco sorprendente pero nos enseñan a ver algunos artistas contemporáneos algunos artistas sobre todo americanos de los años 60 y 70 que son los artistas de un movimiento del que hablaremos seguramente en la última clase que es un movimiento que a nosotros nos interesa mucho porque nos genera muchas herramientas y muchos instrumentos para poder actuar sobre paisajes como Tiermes que son los artistas del land art americano del arte de la tierra son, por ejemplo, artistas que trabajan precisamente con cuestiones que tienen que ver con eso, con los vacíos, con la tierra con las excavaciones, con la manera de dirigir las miradas ¿por qué? porque todas esas líneas ahora tenemos el plano dibujado, digamos, al contrario la parte oscura no es la parte de la roca sino que la parte oscura es ese vacío si miramos la ciudad al contrario y miramos desde dentro precisamente se nos da la vuelta la cosa lo que aparentemente es vacío estaría también construido sería como darle un cambio de referencia en ese espectador que os decía para entender que la ciudad no solamente es lo que vemos desde fuera sino que es lo que somos capaces de proyectar también desde dentro si miramos, por ejemplo, las trincheras de la puerta oeste desde arriba podremos ver cómo la ciudad tenía aquí una de esas puertas y cómo se extendía hacia afuera cómo continuaría una vía que caminaría hacia afuera por lo tanto esto nos parece realmente interesante como cambio de percepción esta es una de las obras de estos artistas de Michael Heiser en concreto que puede resultar realmente paradigmática y extraña que la traigamos hoy aquí pero os explico mínimamente cuál es la intención Michael Heiser con una gran trinchera en el barranco en un barranco de un río a ambos lados de un barranco una trinchera que tiene 400 metros de longitud establece como un experimento un experimento en el paisaje en el cual, cuál es su intención ser capaz de decir estas dos trincheras en realidad son dos no es una están en continuidad existe una continuidad entre ellas pero es una continuidad perceptiva porque físicamente no existe una continuidad ambos lados del barranco hay dos excavaciones pero entre medias existe ese vacío ese vacío, sin embargo, si lo contemplamos desde dentro de esas trincheras vemos que hay una claramente establecemos una ley de continuidad esto es una ley de continuidad de la percepción de una escuela que se llama la escuela de la Gestalt y juega precisamente con esa ley de continuidad ¿de qué manera nosotros nos podemos hacer valer de este tipo de estrategias? pues por ejemplo con la idea de llevar al espectador a puntos donde este canal del acueducto se acaba se acaba y aparece el vacío ¿de qué manera conseguimos que demos una cierta continuidad diciendo simplemente llevando a la gente a este punto y diciendo este vacío este canal se continuaba y volvía a introducirse después en la montaña en otros puntos estarán digamos alineados en este caso no es tan fácil pero existe una continuidad después existe una continuidad en el vacío este tipo de sistemas que nosotros nos ayudamos a través del dibujo pero fundamentalmente son sistemas muy económicos en cierta manera porque nos ayudan a hacer entender a qué puntos tenemos que llevar al espectador en tiermes para que comprenda esas continuidades a través del vacío ¿no? comprenda que hay una arquitectura que se está también desmoronando una arquitectura que se ha construido y que después ha desaparecido ¿no? estas estas rocas que se caen que se van desmoronando sin embargo otras huellas que existen ¿no? Tiermes es una especie de ciudad también cantera lo que se excava por otra parte también se aprovecha esos sillares en otros lugares ¿no? algo muy parecido a lo que al trabajo de algunos artistas contemporáneos ¿no? como Gonzalo Fonseca en el que compra una de las canteras en Pietrasanta donde también trabaja por ejemplo Miguel Ángel el mármol de Carrara muy cerca en el norte de Italia y es capaz de imaginar casi una ciudad a través de lo que de las propios cortes de esa cantera ¿no? y produciendo nuevos cortes e incluso introduciendo pequeñas ciudades dentro de esa cantera ciudades también excavadas en sillares de roca ¿no? estas piezas fantásticas ciudades dentro de ciudades ¿no? haciendo un poco continuando un poco con esa idea de esa mentalidad de habitar la roca ¿no? habitarla y saber un poco qué tamaño tenía esto ¿no? qué dimensión ¿no? ser capaces de comprender esto más como un fenómeno que como solamente una ciudad ¿no? incluso Gonzalo Fonseca llega a intentar construir su propia ciudad de una manera un poco megalómana ¿no? en su Uruguay natal ¿no? y fijaros a mí estos dibujos me parecen muy elocuentes porque es una ciudad en construcción poleas piezas que se poleas que levantan que levantan sillares ¿no? piezas habitaciones excavadas incluso además está muy enriquecida porque Gonzalo Fonseca pues pues viaja a través de todo el mundo tiene participa en algunas excavaciones arqueológicas y comprende muy bien digamos muchos lugares realmente construidos de esta manera y entonces se interpreta casi como una ciudad que se está construyendo y que por otra parte también se está abandonando ¿no? entonces a través de esto pues podemos estudiar todos esos esa ciudad como en transformación ¿no? una ciudad que ha sido construida que se ha excavado que se ha ido que se ha ido tomando como cantera y una ciudad por otra parte que se ha ido construyendo y además también una ciudad que se va erosionando un paisaje que se va erosionando todo es importante os decía antes que todas esas fases son importantes porque son el producto de lo que tenemos hoy en día ¿no? y la manera de intervenir y con estas imágenes ya casi termino ¿no? es prácticamente haciendo muy poco y dibujando mucho dibujando para hacer también entender a la gente cómo o al espectador cómo podía ser esto cómo podía ser esto y por dónde y cuáles son las marcas que hay que mirar ¿no? esta calle por ejemplo en pendiente o estas vías cómo se circula por unas aceras laterales y cómo estas losas centrales pues cubren la parte por donde se ruedan los carros etcétera como incluso aparecen las las tabernas estas de las que hablábamos antes este tipo de dibujos y a través de de esta interpretación de dibujos como veis con la fotografía de fondo ¿no? donde se sigue viendo esa presencia de la de la roca esa presencia de las arquitecturas excavadas y sin embargo a través de estos dibujos alámbricos pues se puede en cierta manera reconstruir solamente visualmente solamente a través de un sistema gráfico y dar unas indicaciones de cómo un método de cómo podría ser la ciudad en estos puntos incluso llegando a representar con estos modelos tridimensionales de la roca casi alámbricos estas membranas ¿no? de roca el límite este que sugería a través de la reflexión de Chillida entre la materia y el vacío entre la ciudad y lo que ya no está este es el lugar en este borde donde tenemos que imaginar donde hay que imaginar hay que interpretar lo que hay pero hay que imaginar lo que ya no hay ¿no? este es el borde el límite entre la construcción y el paisaje entre la materia y el vacío ¿no? estas arquitecturas que contemplamos y en este punto siempre nos gusta recurrir a una cita de un arquitecto de Juan Navarro Valdeberg un célebre arquitecto y pintor español que declara que la arquitectura no tiene la obligación de ordenar el mundo sino de hacerlo visible es una cita muy interesante que concuerda un poco con la con otra cita de otro pintor Paul Klee vimos hace unas semanas algunas de sus obras cuando en la clase de las vanguardias ¿no? en la clase de Roberto Burle Marx y Paul Klee también decía que a través de sus pinturas él pintaba hacía visible lo invisible ¿no? es decir como la arquitectura no tiene que tampoco que hacer grandes construcciones sino simplemente tener la cualidad para ayudar reconducir y enseñar también a mirar ¿no? reconducir a través de estos paseos de estos caminos de la Acrópolis como los que os enseñaba el otro día Sagra de Dimitri Pichionis como a través de estas piezas de hormigón de estas piezas de piedra de estos rastros en el suelo en el caso por ejemplo de las arquitecturas y de las canales excavados en Tiermes ¿no? conducen el recorrido de un espectador dirigen el recorrido de un espectador a determinados puntos puntos como estos puntos que se encuentran en el límite en el borde en ese borde del que hablábamos antes en ese límite de esas plataformas prácticamente inaccesibles en un lugar donde aparentemente nos asomamos y ya no existe nada más solo existe esa llanura ¿no? esa planicie que se extiende hasta las montañas de las que hablábamos el otro día son esas situaciones esos lugares donde pues donde más se intensifica esta relación entre la ciudad una ciudad desaparecida una ciudad que ya no está y un paisaje un paisaje que domina un paisaje que dominaba ¿no? un paisaje que todavía permanece hoy en día como permanece ese paisaje de la acrópolis de Atenas en el que Dimitris Pichonis al que Dimitris Pichonis dirige su mirada a través de la construcción de esa plataforma de piedra ¿no? una plataforma perfectamente horizontal una plataforma en la que sabe que existe una presencia del humano una presencia del antrópico una presencia del hombre ¿no? porque en estas plataformas horizontales es donde mayor se donde de una manera más visible se encuentra esa presencia de la arquitectura estas plataformas excavadas de tiermes estas plataformas este este lugar fantástico mirador en la casa del acueducto a través del cual nos asomamos contemplamos el paisaje es una reflexión sobre este punto donde se encuentra el hombre con el propio paisaje que está dominando o que está controlando desde una ciudad desaparecida sí pero desde una ciudad donde sabemos que antes ha habido una memoria y un paso del hombre durante desde hace ya más de dos mil años y es un lugar que de alguna manera se continuará a través del tiempo y perdurará si somos capaces de encontrar estos lugares donde desde donde mirar desde donde contemplar desde donde comprender el paisaje en relación al territorio conmigo conmigo